Es de 15 más, Marta produció el señor, Tombo, y este congredo que ya solo usaba una parte de su poder, ¿qué pasaría si perdiera el congredo? La familia de repente era, Macaroff dijo cuando el tono se rió y los ojos de Marta se abrieron. ¡Coño! Una vez, Marta en este credo tratamos a todos nuestros compañeros de credo con la familia. Si uno de nosotros está en problemas, los ayudamos. Bien hablado de mí. Somos una familia y Marta es parte de la tuya. Estoy seguro de que algo tan insignificante como ese detalle no cambiará lo que sentimos por ti. Macaroff gritó con orgullo con los acuerdos de casi todo el premio, excepto Carla, que estaba demasiado orgullosa para admitir que estaba equivocada. Naruto recordó lo que dijo Mirahami cuando recibió su sello de gremio. Familia, Macaroff se puso de pie y comenzó a caminar hacia el premio. ¿Por qué no les cuentas a todos sobre este, zorro demonio y ves cómo reaccionan? Entonces puedes decidir si te quedas o te vas. Mirah parecía pensativa, ya que parecía que Naruto tenía pensamientos similares a ella cuando usó por primera vez la magia de un día que rectérico veo. La idea de que no pertenecían a ningún lado porque albergaban a un demonio. Maris-Sanma, Julia Chan-Maruto-san parece tener un buen corazón. Maris dijo simplemente con una sonrisa impresionante que confundió a algunos miembros del premio sobre su reacción. Maris-Sanma y el Juan tenían una idea de por qué tenía estampada y sonrieron suavemente a su hermana mayor. Esto hizo que tanto EPS Julia como Maris sonrieran con cariño lo sabemos. Maris respondió simplemente. Maris pensó en lo que había dicho el anciano y sonrió. Maris-Sanma, realmente es como el anciano Sansón. Con un nuevo plan desarrollado, salió corriendo para recoger a todos. Maris-Sanma caminaba hacia el apartamento compartido de mi piel, pero no estaba solo. ¿Por qué me siguen chicos? Miró hacia atrás para ver a Natsun, a Ti, y a Yersa caminando detrás de él. ¿Por qué estamos preocupados por Nuki? Oh Dios, esto es como el enfrente de mi papá Texón y con amargura. Gran le dio un rodazo en el costado. ¿O querías estar solo? Preguntó con picardía. La rubia se encogió de hombros. No me importa. No seas demasiado loco, apuesto a que todavía está un poco adolorida por... Recordó las marcas de quemaduras del caldas en los brazos de Nuki por el chakra del Kyuubi. Maris miró con tristeza a Nuki, quien negó con la cabeza sabiendo que Naruto no tenía la intención de lastimarse a su otro yo. Esa le puso una mano tranquilizadora en el hombro. No fue su clima. Ella todavía no sabía sobre el emoción sellado en sus embranzas. Oye, Naruto. Naruto se quedó para ver a Nuki que parecía exhausto. No conocía mucho a Ti, solo que le tenía miedo a Nuki por alguna razón. Oye, ¿estás bien? F.S. Julia hizo un cuchero porque no le gustaba el espíritu coqueto. Él coqueteó con ella. Nuki, ella seguida. Algunos de los amigos más cercanos de Naruto se amaban. Si bien ella preferiría ser la única persona en el corazón de Naruto, sabía que muchos de sus amigos eran chicas cercanas a él y lo aceptó. Sí. Toma, ¿puedes dárselo a Nuki? Preguntó y le arrojó un juego de llaves al linda. Los ojos de Naruto se agrandaron. Oh. Me lo hiciste por completo de que los perdió. Gracias. Gracias. Graeme y lo aloje con preocupación. ¿Estás seguro de que estás bien, hombre? Los estabas buscando todo este tiempo porque no te he visto por aquí últimamente. El puteriego sonrió débilmente. Es difícil ser feminista. Nuki suspiró, sí. Claro. Puede ser confiable en una pelea, pero cualquier chica con un buen par de piernas y pechos será golpeada. Pobre Tkino. Natsu le arrebató las llaves de las manos a Naruto y salió corriendo. Vamos a ver si Nuki quiere jugar. Naruto persiguió. Oye. ¿Recuerdas lo que te dije? Se volvió y saludó. Gracias, Nuki. Bebé Moina. Ese y Grae corrieron desde ellos. Natsu abrió la puerta principal. Nuki. ¿Cómo te van? El cobre ha gritándolo. Nadie respondió. Nuki. Ella no está aquí. Todos los demás entraron. Ella no. Naruto llamó al baño. Nuki. ¿Dónde estás ahí? Natsu. Nabi respondió. Abrió la puerta y no encontró a nadie. Aquí tampoco. ¿Dónde está Nuki? Nabi gritó y abrió un almacro. Bueno. Un montón de cartas cayeron y se anuncionaron sobre él. Natsu redució las cartas y le dio algunas de ellas. Estas son cartas para tu mamá. Nabi venía curiosidad por saber qué escribiría Nuki-san, pero sabía que no era asunto suyo. Y por. Se volvieron para ver a esa sosteniendo un trozo de papel. ¿Qué es eso? Preguntó Naruto. Me voy a casa. Ella dejó sorprendiendo a todos. Ella se fue a casa. Probablemente todavía se sienta responsable. Naruto salió corriendo por la puerta. Naruto. Un par de segundos después, regresó. ¿Saben dónde vivía Nuki? A todos le dijo The Ons Law. Un hábito normal. EPS cuya suspiró mientras Maris reía. Juro que este niño quizás sea una de las personas más poderosas de las que he oído hablar, pero definitivamente sigue siendo un niño de corazón. Morgawa señaló con algunos de los miembros mayores asintiendo con la cabeza. Nuki caminó por los pasillos de la mansión de Atifilia. ¿Estás seguro de que no quieres cambiar antes de ver a tu padre? Una de las sirviendas le preguntó. Ella sacomió su cabeza. No, no tardaré. Deteniéndose frente a las grandes puertas del estudio de su padre, tomó una última respiración antes de abrir las puertas. ¿Cómo hay padre? El equipo esa miró preocupado a Nuki, sabiendo lo que dice que era su relación con su padre antes de muerte en los siete años que estuvieron dormidos. Nuki le sorprendió agradecida y Mabis lo tomó como una señal para seguir leyendo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX El resto corrían hacia la mansión gigante justo cuando Nuki salía de ella. Nuki murió hacia arriba y se sorprendió. Altera, aquí llorando, botar hacia el pecho. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Naruto se detuvo frente a ella y sacó la nota que dejó. Encontramos esta nota y pensamos que no volverías. Ella nió la nota antes de reír. Todos tan caro como si estuviera loca. ¿Qué es tan gracioso? Se secó una lágrima perdida antes de responder. Venía aquí para visitar la cima de mi madre. Es curioso como el otro no mencionó que todo el pueblo y la cordillera eran técnicamente su hogar. Ah, mi bromeo. Quizás el otro no quiere que Naruto piense que eres un delito es no. Contigo haciendo renal su mientras Nuki se molestaba de nuevo. Por supuesto que no. ¿Por qué varía? Nuki gritó. Naruto deja de hacer cucheros. Estás actuando como un niño. Nuki no tuvo respuesta. Mira, lo siento. Debería haber dejado algo más que una nota. Nada. Honestamente, este chico es mi niño de Sony con un suspiro. Aunque saber que estaba tan preocupado por ella lo hacía un poco feliz. Quiere ser a tu hermano premio. Nuki una vez más comenzó a pensar que tal vez Sobranuki no solo estaba teniendo sentimientos amistosos hacia su compañera de un día. Y una disminuyó a E.S. Y una vez esperando que ella hiciera una escena solo para ver a Nuki de manera cuestionable. Creo que Nuki realmente ha aceptado que el corazón de Naruto está lleno de vas de una persona. Y una disminuyó. La oreja de Naruto se murió. Podemos gobernos o ramen. Lindo. Nuki negó con la cabeza divertida. Por supuesto. Nuki y Nuki subieron al sitio de construcción del premio y escucharon a Nizakhan en el dance. Finalmente todos podemos aceptar trabajos nuevamente. Gracias a todos por su arduo trabajo. Los miembros del premio vitoreal. El premio también ha cambiado feliz por estos pequeños momentos de paz en los que podrían ser un premio regular y simplemente aceptar trabajos. El equipo Elsa estaba particularmente complacido. Ya que siempre parecía un gran ser motivo de problema. Naruto dio a su compañero. Oye, ¿quieres aceptar mi trabajo? Ha pasado un tiempo desde último. Nuki se servió en un de los tabuletes. Hoy no, todavía me duele trasero de Acuarias. Naruto se rió entre dientes. No voy a mentir, eso fue muy divertido. Siempre es así. Probablemente hubiera sido peor si no estuvieras aquí. Nuki se estremeció. Bueno, hay una buena noticia. Acuarias de Sanja, el otro de un amigo, nos gustamos a hacer más divertida que Mojada. No recuerdo que se llamen ya siendo reina en peligro. Miracane se acercó a ellos. Hola, ustedes dos. Van a hacer una misión hoy. Naruto se sentó a jugar. Hoy no mira Chan, pero puedo conseguir otro... Ya no es que me muero. No, no. Debería dejar de hacer todo el real en el hábito sanal. O viajillo recibiendo una herida de más vecinos... Un pequito de mosquitos. Un pequito de mosquitos. Un pequito. Un pequito. Por supuesto, solo dame... Desde que quería irse, escucharon un estrépito detrás de ellos. De repente le di acceso de nuevo. Laxos, que me dijeron, y que no sabiendo a dónde iba esto. Mira, abuelo, sé que era un idiota y no tenía derecho a decir toda esa mierda. ¿De acuerdo? Laxos uniró en respuesta. Todavía no estaba contento con su comportamiento pasado. Todavía no estaba contento con su comportamiento pasado. Laxos uniró conmigo de suficiencia. Algarido que no le gustaba el que su cuerpo. Y el dios es. Laxos uniró en el que empezaron a respetar al nuevo. Laxos odiaban viento. Bastante. El señor, el hombre alto, señaló a Demi. Yeti Drogue. Escuche que fuiste conmigo de un hombre que ya fue. Laxos uniró en el que no había hecho. Laxos uniró en el que se venía a una mirada de conmigo. Laxos uniró en el que se venía a una mirada de conmigo. Laxos uniró en el que se venía a una mirada de conmigo. Laxos uniró en el que se venía a una mirada de conmigo. Laxos uniró en el que se venía a una mirada de conmigo. Laxos uniró en el que se venía a una mirada de conmigo. Laxos uniró en el que se venía a una mirada de conmigo. Laxos uniró en el que se venía a una mirada de conmigo. Laxos uniró en el que se venía a una mirada de conmigo. Laxos uniró en el que se venía a una mirada de conmigo. Laxos uniró en el que se venía a una mirada de conmigo.